El domingo en la noche se dio a conocer extraoficialmente que la franquicia de los orientales de Granada al mando de Martín Madariz era entregada a la Liga, tras ocho temporadas en la pelota profesional y sin título obtenido. No la mirábamos venir, pero creo que el accidente de Martín realmente lo golpeó mucho y para manejar un equipo de la Liga Profesional pues tenés que moverte bastante, pues tenés que estar muy activo. Mira, dentro de las normas y reglas y los estatutos nuestros de la Liga de Béisbol Profesional, cuando una franquicia se pone a la venta, la primera opción es la Liga. Es digamos la junta directiva, los socios de la Liga. Entonces eso le permite a la junta directiva tener la opción de ofertarla y buscar otras plazas que tengan interés. Ajax Delgado, vicepresidente de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional, afirma que ya hay propuestas de ciudades para obtener esa franquicia y que a inicios de agosto ya se daría un veredicto de la nueva sede para jugar la pelota profesional a partir de octubre. Y hemos recibido tres comunicaciones. La primera comunicación efectivamente fue de parte de una empresa, de unos empresarios de Matagalpa con mucho interés en llevarse la franquicia al norte. La segunda comunicación fue de Occidente, de León. Hay interés también en León, de empresarios, de autoridades leonesas en el béisbol. Y la tercera comunicación fue con Estelí. Entiendo que ya hay comunicación entre algunos empresarios del tabaco con otros empresarios de Estelí interesados también en la franquicia. Que quieran adquirir la franquicia sea lo más pronto posible porque una vez que se asigna la franquicia efectivamente tenemos que ver las condiciones de los estadios. Y eso significa hacer algún esfuerzo, tanto de parte nuestra como de parte de los dueños de la nueva franquicia, de darle las condiciones básicas. Desde la aparición de la Liga Profesional se han dado tres cambios de ciudades en la franquicia de la Liga y una vez la misma ha tenido que asumir un equipo. A finales de octubre y posiblemente en el nuevo Estadio Nacional será inicio la décima tercera edición de este torneo.